Hola chicos, bienvenidos al canal, seguimos con los escenarios de entrenamiento, ahora empezamos el número 7 Tiene permiso para eliminar a un objetivo de alto valor en suelo estadounidense Este grupo está bien entrenado, bien financiado y tiene acceso a material militar avanzado Son fanáticos y no les preocupa su propia seguridad personal Han fortificado fuertemente el área con trampas y explosivos con la intención de destruir cualquier rastro de su organización En esta situación IQ será su agente, ella puede detectar señales eléctricas con su MK3 espectro Qué guapo Eliminen a todos los terroristas Ya que no nos tenemos que preocupar del tiempo Tardaremos lo que tengamos que tardar ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!